Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí una vez más desde el canal Orbe 21, como decía el Papa Francisco en el fin del mundo, poniendo en el aire nuestro programa Bien Público, promoviendo las buenas causas, difundiendo, como le gustaba decir al Padre Jorge Bergoglio, comenten lo bueno, lo bello, lo verdadero. Y les voy a dar la bienvenida a Marina Velaustegui. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a contar, se trata de una muy prestigiosa cineasta, productora fílmica, que ha trabajado en un tema delicado, un film biográfico, con un componente de ficción, naturalmente, sobre el Papa Francisco. En realidad, el Papa Francisco es la culminación de la historia. Nosotros lo que tratamos de hacer es contar la vida del Padre Jorge. La gente en el mundo hoy, hoy el mundo lo conoce al Papa Francisco, pero no sabe de su historia pasada. Creo que es muy importante ver que todo lo que el Papa Francisco está haciendo hoy, es todo lo que hizo durante toda su vida. Entonces, eso es lo que intentamos contar. Marina, quiero agradecerte muchísimo porque vamos a tener un anticipo aquí en televisión, para todos los televidentes que nos ven en las Américas y también en España a través de Movistar TV, un trailer, como lo llaman técnicamente, esta síntesis de esta película, Francisco, el Padre Jorge. Así que vamos a compartirlo y luego charlamos sobre este film. ¿Cómo te llamas, Jorge? ¿Y qué pasó en tres días? ¿Para qué precisas confesión? San Francesco de Asís. Quiero que lo tengamos. Me sorprendió su belleza. No podía rezar. Dios te va a decir qué es lo que quiere de vos. Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? ¿Usted es Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires? Esta ciudad vanidosa y pecadora necesita llorar. ¿Me lo saqué, padre? ¿Me lo saqué? Mi pueblo es pobre y yo soy uno de ustedes. La factura de las vestiduras del arzobispo. Esto es una locura. No, no, voy a usar las de cuarrachino. Pero le van a quedar enormes, padre. Yo te felicito, Jorge. Este tipo sabe lo que quiere. No voy a tener nietos. No vas a tener hijos. Te vas a quedar solo. Solo. Los curas deberían poder casarse, ¿no? Él fará que para tener una suegra. Debe tener enemigos muy poderosos. ¿Dónde usted? Está enterado de que estamos en una guerra. En una guerra impúdica. Sugerirle que afloje un poco con el tema de la corrupción. Nada más que eso. ¿Usted cree que me voy a callar por miedo? ¿De dónde han sacado el disparate de que puede ganar Revolio? ¡Berdonio! ¿Quién te dice que el final termina siendo el nuevo papa? ¡Berdonio! No van a elegir a alguien que pidió la jubilación. Pero no me dijo que el que elegía era el Espíritu Santo. ¡Berdonio! Él puso al Evangelio en su sitio. El sitio de la lucha contra la pobreza. ¡Aveluz Papa! Y pedile que recen por mí. Le voy a preguntar a Marina Velautegui, Lo que muchísimos espectadores en todos los sitios estarán preguntando ¿Qué los inspiró a ustedes a hacer este film de este joven sacerdote, luego del papa, este camino de aquel muchacho, hijo de inmigrantes, con esa vocación sacerdotal, espiritual? Bueno, lo primero fue la novedad de que teníamos un papa argentino. O sea que el primer impulso fue a medida que él empezó a hacer las cosas que empezó a hacer, cada vez nos empezamos a entusiasmar más. Y hoy creemos que es muy importante dos cosas. Primero, dar a conocer su vida antes de ser el papa Francisco. Y lo que más nos gustaría es poder inspirar con su mensaje. El hecho de tener la posibilidad de poder comunicar, que es una responsabilidad muy grande en el día de hoy, tener la posibilidad de comunicar una vida como la de el padre Jorge, es una bendición, una suerte, y creo que es una historia que el mundo no merece conocer. Vos sabés, Marina, que él ha sido el fundador desde Canal, de esta casa donde estamos ahora. Y cuando a mí me preguntan por el padre Jorge Bergoglio, me surge espontáneamente decir, vive como piensa. No debutó en Roma, allí en Flores, en esa iglesia donde estaba, su abuela. ¿Esta es una coproducción? Es una coproducción argentina-española. Argentina-española. Sí, sí, sí. Actúa Grandinetti, como el papa Francisco. Leonor Manso hace la abuela Rosa. Laura Novoa hace la mamá Regina. Y después hay otros personajes, que digamos, Silvia Bascal, que es la periodista que lo conoce. Es española. Es española, es una actriz muy conocida española, que lo conoce a él en el viaje al primer cónclave. Y ahí lo conoce y se hacen amigos. Entablan una amistad, ¿cierto? Y después Jorge Marrale, que hace de un amigo que estudió con él, que fue un ex-alumno de él, pero que no siguió el camino. Sacerdotal. Porque le gustaban mucho las mujeres, como dice la película. Y Francisco le dijo, el padre Jorge, tenés que seguir lo que realmente sienta. Después Carola Reina, que también es otro personaje muy importante. Son todos como personajes chiquitos, pero todos muy claves en la vida de él, ¿no? El hilo conductor de esta nueva película, inspirado en un libro de Elisabetta Piqué, esta periodista que editada en la Santa Sede argentino-italiana, sobre la vida y revolución que Francisco propone y proponía, ha sido llevada a cabo como el tutor de esta producción, ¿verdad? Sí, es como un hilo conductor, para no hacer un relato tan lineal y tan biográfico, digamos. Entonces, y darle un poquito más de humanidad, verlo a él en relación con... La periodista es una periodista agnóstica, que se queda embarazada de una pareja que le dice que no lo quiere tener. Entonces, ya con esta relación también ponemos estos dos temas, que ahora están vigentes, como uno de ellos, ¿no? Como el aborto, que hace que uno lo vea a Francisco en relación con la gente. Porque, aparte, el mundo de Francisco es tan amplio y él ha hecho tantas cosas como padre Jorge y recorre tanto camino, callejeado tanto, que realmente lograr una síntesis era muy difícil, ¿sabes? Como una copilación, ¿sabes? De hechos. Entonces, esto funciona como un hilo conductor y, de paso, pone en primera persona dos temas como ser madres solteras, ser agnóstico. Nos llama la atención un mensaje tan cristo-céntrico como el que propone Francisco, ¿no? Dice el Evangelio que Jesús sabía lo que había en el hombre, que nada del humano le era ajeno. Y cuando el padre Jorge, el santo padre hoy Francisco, habla de globalizar la solidaridad en un mundo de indiferencia, va a la ampedusa a ver el drama de los náufragos, de estos refugiados que llegan, inmigrantes, el aborto, la homosexualidad, el divorcio, una economía con rostro humano. Estamos viendo como una actualización de lo que el mensaje evangélico encarna a Francisco. Yo creo, yo, ese es un punto que lo pensé mucho mientras filmamos la película. Cómo se estaba haciendo carne el mensaje inicial de Jesús. Cómo yo sentía que estaba, que todo ese mensaje inicial se estaba llevando a la práctica por una persona que, bueno, lo llevó a la práctica siendo padre o obispo, pero que hoy estando en el lugar donde está, enfrentándose a todas las oposiciones o diferencias que pueda, él mantiene su mensaje, mantiene su camino y mantiene el hilo consecuente a lo que él siempre fue y a lo que él siempre hizo. Por eso es maravilloso. Cristo se indignó mucho con la profanación. Cuando vio allá que los mercaderes del templo usufructuaban con lo sagrado, con lo santo, han hecho de la casa de mi padre, casa de mercado, cueva de ladrones, Jesús de Nazaret. Con ese mismo vigor, con ese mismo coraje, como buen discípulo de Cristo, Francisco encarna esto. Te quiero hacer una pregunta personal, Marina. Recién nombraste a Jorge Marrales. Sí. Le voy a contar a los televidentes que nos ven de fuera de Argentina, que aquí un muy prestigioso director, Alejandro Doria, hizo una película sobre un personaje, un sacerdote llamado Mario. Sí. Se llamó Las Manos. En esa película, este actor, el mismo que está en el elenco de Francisco, Jorge Marrales, encara al padre Mario y comenta a Marrales, tuve la dicha de escucharlo, Alejandro Doria y otros actores, que ellos eran, en lo personal, escépticos. Yo diría agnósticos, que nada de lo espiritual, lo religioso, los movía. Sin embargo, algo del espíritu de la misión del padre Mario, que era un padre con dones para la sanidad y la inclusión y que ha hecho una obra maravillosa en una zona carenciada, los conmocionó terriblemente. No sabían cómo expresarlo, pero eran conscientes que algo sobrenatural los rodeaba. ¿Cuál ha sido la experiencia de Marina Velaustegui respecto a este libro, a esta película del padre Jorge Francisco, a nivel del testimonio personal? Bueno, yo siempre fui una persona muy espiritual y muy creyente. Y la verdad es que yo hace 30 años soñé que estaba con Zeffirelli y iba a filmar una película con él de una persona que iba a cambiar la conciencia de la humanidad. Yo siento que mi sueño era Zeffirelli porque mi primera película, que a mí me tocó, fue hermano solo Hermana Luna. 30 años después yo estoy haciendo una película, hicimos una película. ¿Una premonición espiritual? Yo creo que sí. Por decirlo de alguna manera. Para mí, el cine es mi gran amor, pero antes que eso está Dios. Y poder juntar, poder usar mi oficio, mi profesión, mi carácter, mi personalidad, todo lo que yo soy hoy para contar la historia de esta persona, yo siento que fue lo máximo que me podía haber pasado en mi vida. Creo que es, yo soy lo más feliz que puedo ser por haber tenido la suerte de poder contar la vida de una persona como el Padre Jorge. Porque él dice, a mí me gusta que me llame el Padre Jorge. Para mí es la máxima realización. Yo todo el tiempo era consciente, desde el día que fui a hacer la primera fotocopia de la primera versión del guión, me acuerdo que venía con eso y miré para arriba y dije, Dios, qué afortunada soy de poder ser feliz de haber hecho una fotocopia. Entonces, para mí fue como una culminación de ideales. Dice la palabra, qué felices son los pies de los que anuncian la paz. Sí. Porque ustedes van a ser mensajeros de la paz a través de esta película, ¿no? Sí, sí, mensajeros de la paz y de todos los temas y de todo lo que él toca que hemos tratado de meter y de contar en la película, porque creo que es el mensaje que hoy falta. Es una película que hace bien que salís con una sensación adentro de bienestar, de optimismo también, ¿no? Un refrigerio espiritual. Un refrigerio espiritual. Y también, si Dios quiere, también vaya ayudando o tocando a la gente a que vaya de a poquito modificando sus reacciones, acciones, o inspirando. Que sea Juan Pablo II, bautizar la cultura con valores del reino. Exactamente. Y pregnar a la sociedad de buenos mensajeros, de buenos ejemplos, de buenas causas. Y en este caso, como comunicadores, yo siempre uso una frase que dice, el arte no es para entretener, que era de Bárbara Mujica, el arte no es para entretener, es para transformar. Yo le agregué coma entreteniendo, pero tener la posibilidad de llevarlo a cabo, bueno, vos que haces este programa tan útil y que toca temas tan profundos, decime si no es una gran satisfacción. Cuando termina la grabación, la edición de cada programa, salgo con una enorme felicidad de haber puesto en el aire cosas virtuosas. Exactamente. Que era lo que el padre Jorge proponía, hagamos programas que muestren lo bueno, lo bello, lo verdadero, demos una televisión que merezca la pena, ¿no? Y promover el bien, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Bueno, para mí, por lo menos, como comunicadora, es mi gran sueño. Qué bueno. Y con esto tuvimos la suerte también de tener una gran historia. Así es. Segunda quincena de septiembre tendremos el privilegio de verla aquí en Sudamérica, en Argentina, en el Cono Sur, y también en España, en la segunda quincena de septiembre. Sí, a partir del 18 de septiembre. Ingresar a los circuitos de cine. En todos los cines en España. Y después de ahí, bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos. La hemos vendido en países como que nunca se había, creo, comprado una película argentina como Corea. Ayer, Darío Grandinetti nos mostró un amigo, en un shopping en Manila, Filipinas, había un banner de la película del Papa Francisco Grande como este estudio. Así que... Hay un gran compromiso cristiano en Corea del Sur. Sí, sí. Clamativo, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, digamos, nos sorprendió que la compraran, pero sabíamos de esto. Del fervor, ¿no? Sí, sí. En Filipinas también. Gente por las mañanas rezando, pero de a cientos, de miles, ¿no? Es que eso es lo que despierta a él, ¿no? Porque ya pasa la religión, o sea, es lo humano, ¿no? Es un líder moral global. Exactamente. Porque es muy interesante, él siempre ha sido muy ecuménico, ha trabajado muchísimo en la integración y en la unidad de lo sagrado, no en la uniformidad, en la unidad, recibiendo hermanos islámicos, judíos, evangélicos, de todos los creedos, de personas que aman la santidad, la verdad, la justicia. Y yo creo que esto, el mundo empieza a percibirlo, porque es un fenómeno en América Latina, las giras en el sudeste asiático, en Medio Oriente. Exactamente. Eso y todas las edades, ¿no? Porque que Francisco se atapa de la revista de New York Times, de National Geographic, de la Rolling Stones, ¿no? Como que abarca ya, ya traspasa las barreras de las religiones, de los idiomas. Adorado por los futbolistas del mundo. Sí. Es un fenómeno popular de las masas. Sí, sí, sí. Interesantísimo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que un papi iba a hablar de fútbol? Bueno, el fútbol es una cosa tan humana como, ¿no? O sea, que él pueda también manifestarse como fanático de fútbol, también lo acerca mucho. Lo hace muy humano. Lo hace muy humano, exactamente. Lo hace muy humano y nunca se olvidó de eso. Marina, muchísimas gracias, todo el éxito. Y quiero hacer una mención, te voy a pedir, porque desde esta casa, Auro 21, ha habido una estrecha colaboración, así que corresponde que hagamos mención. Yo les quiero agradecer especialmente a Silvia Tuoso, subdirectora del Canal 21, y a Julio Rimoldi, el director, porque ellos han sido realmente padrinos, te diría, de este proyecto, yo entablé una relación con Silvia por teléfono, de ansiosa de querer empezar a hacer cosas mientras estaba escribiendo el guión. Así que llamé un día, hola, mire, yo, vamos a hacerla, y Silvia siempre estuvo a disposición de todo. De hecho, bueno, hemos firmado en la mayoría de lugares originales donde sucedieron los hechos, en la Basílica San José de Flores, en Mario Auxiliadora, en el Colegio Máximo, en la Catedral, en la Iglesia de Cacupé, en la Villa 21. También, mucho gracias a ellos que nos han apoyado y nos han respaldado frente a las autoridades para que tengamos la aprobación de poder filmar ahí, sabiendo del proyecto y todo. Así que, con todo corazón. A veces hay profetas en su propia tierra, ¿no? Como es el caso de este film. Sí, sí. Marina, gracias a nuestros amigos, a todo el elenco, a la gente de la dirección, a todo este esfuerzo de producción tan grande que luego se concentra en unos minutos. Pero... Y... ¿Qué esperás de esta película, Marina? Que emocione. Que... No la película... O sea, en realidad... O sea... Que emocione... Eh... Lo que va a emocionar, si emociona, es la vida de él. Nosotros... Lo que tratamos de hacer, con todas las dificultades de la... De la... De la... De la historia, por la cantidad... Por... Por la cantidad de años, digamos, que había que abarcar, Es poder hacer una síntesis que pueda englobar una vida maravillosa como la del Padre Jorge, hoy Papa Francisco. Si esa película toca la fibra interna de uno, de quien... Ya vale la pena. Exactamente. Marina, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo que ha trabajado. Muchas gracias. Gracias. Todo el éxito. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos siempre, a través de las redes sociales, los cables, en fin... Todas las oportunidades que hoy la plataforma digital ofrece. Y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias. Gracias.